¡Maravilla! ¡Gracias! Y dice, dice, dice Y dice, dice, dice A tope A tope, a tope Es el ENTI ahí ¡Sí! 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 La cuestión de claridad son por las cosas por qué te fuiste Por las cosas que nunca te dije Estoy desnudo a la maestra en este último piso aguardillado No sé si ponerme a cien o darme una tregua en el lavabo No tengo dinero por ti que me lleva a tu barrio Necesito aire en el pulmón y el cielo de tus labios La ventana del herido sol que me aporta el calor y algo de pena No queda nada de sol que fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una posta a tu haga de ilusiones O alucinarme un carnaval que no de paso dobles Mi corazón no abre a boca, no sé dónde está mi ropa Lo he querido junto al miedo Yo me canso en quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puntabilidad Que lo que yo quiero es rellenar tu rincón Y no me acaso de liberarte la cara Yo no me arrastro de vivir en estuario No hay más adversarios que nosotros desparlan Que el amor son tres horas que se riegan a diario Muchas gracias Toni Y a la carretera de la ventana del corazón ¡A ver! Las cúpulas de esas de asociación Con el buen ánimo de la mirada Invento el color también De las botales con sal de fresa Y disfruta la tarde del azul Aquel de luz de cárcel La más tarde ya estás tú Y se hace menos tarde La ventana prescindió del sol Para migración esta mañana Ya llegó la ansiedad lunar Que nunca nos evita las miradas Y hay un paradiso en cada piel Y un dios en cada hombre Y yo sigo poniendo en el sofá Cojones de canciones Y no sé dónde está la boca Pero no he perdido contante No me canso por quitarme el sombrero Cuando llueve por botarme las canciones Y no me daré cuenta En esta pura vida Que lo que yo quiero Es brillar tus rincón Es yo No me canso De mirarte a la cara No me canso No me canso De mirarte a los daños No hay más adversarios Que tu yo es para Que el amor son tres flores Que se niegan a diario La vida son tres flores Que se niegan a diario 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 ¡Gracias!